Calimero y Priscila Calimero con Priscila Cantas en tantas lenguas cuando cantas en tu entorno Calimero con Priscila Digli, medica y tela y lovio yo te quiero Amor y amistad Más de cien mil son ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde estás? Calimero, blanco y negro En la campiña dicen que eres un polluelo raro Calimero, eres cítero No me toméis el pelo, mi corazón Todos en pose para el retrato El señor director ha puesto gentilmente a nuestra disposición su máquina fotográfica Y mañana por la mañana haremos una fotografía de grupo Por lo cual os ruego que seáis puntuales La clase ha terminado ¿Eh, Calimero? ¿Qué estás haciendo? Una máquina para hacer fotos ¿Entonces es una máquina fotográfica? Mira, voy a hacerte un retrato Quieta, así sonríe ¿Qué te parece? Es maravilloso Tómate la regalo Qué amable eres, Calimero Parece divertido ¿Por qué no podemos jugar nosotros también? Es estupendo Calimero me ha hecho una foto ¿Y desde cuándo tiene Calimero una máquina fotográfica? Déjame ver Mira Pero si solo es un trozo de papel doblado ¿Y qué importancia tiene Calimero? He conseguido hacerme una fotografía Todo eso son bobadas ¿No ves que es un truco estúpido? Yo sí que tengo una auténtica máquina fotográfica ¿Y eres capaz de utilizarla? Claro, soy un genio de la fotografía Sí, es un verdadero genio Ni yo soy un genio de la fotografía, tú no No me importa, yo tengo una foto de Priscila, Ale Si eres tan bueno, ¿serías capaz de hacerme una foto tan bonita como esta? Está bien Mañana traeré mi máquina fotográfica y verás la diferencia, nena ¡Ya veremos! ¡Tú calla, Polo! Veremos el resultado Calimero, esta mañana tenemos que hacer la foto de la clase Estoy tan emocionada, ¿y tú? Yo también Aunque ahora sea ya un verdadero profesional de la fotografía El encontrarse al otro lado del objetivo es siempre emocionante ¿Sabes que me he contagiado de tu pasión por la fotografía? Por eso te he preparado una preciosa sorpresa ¿Cómo? Atención, sonríe, no te muevas ¡Click! ¡Ya está! ¡Una foto en color! ¿Has tenido la misma idea que yo? ¡Sonríe! ¡Click! Es preciosa, gracias Calimero ¿Les intercambiamos? Sí, de acuerdo ¡Priscina! ¡Click! Esta sí que es una foto de verdad ¡Ah! No he tenido tiempo de ponerme en pose Pero así es más natural, ya verás qué maravilla Una foto en color es lo mejor Esta es una máquina de revelado instantáneo Por eso la foto se puede ver al momento de ser hecha Vaya pandilla de mentirosos Aquí está, ¿ves? ¿Cómo no digo mentiras? ¡Oh, es una verdadera maravilla! Gracias, gracias Pedro Priscila, ven con nosotros Haremos un reportaje fotográfico y tú serás nuestra modelo ¡Hurra! Vaya, qué modales Oh, bueno Acepto con una sola condición Y es que Calimero venga con nosotros Aceptamos también a los aficionados Ven pequeño, te enseñaré el arte de la fotografía Pero a mí me gusta hacer las fotografías así Como la siento Está bien, esta vez serás tú el fotógrafo Siempre que seas capaz Te concedo el honor de fotografiar a Priscila, a Cerdito, a Conejito y a mí naturalmente No soy capaz de hacer funcionar tu máquina Yo con el dibujo me las arreglo, pero con esta cámara no Eso quiere decir que buscaremos algún otro capaz de hacer de fotógrafo Ya no te necesitamos Pero nuestra foto de grupo debe estar también, Calimero, ¿no crees? Priscila, tus deseos son órdenes para mí Está bien, de acuerdo Pero si hará la foto cuando lo diga yo Voy a qué modales Vamos, no te lo tomes así, Calimero Pedro ha dicho que te hará una foto Si tienes tanta prisa para pasar con Priscila, decidete rápido ¿Qué? ¿Te va bien? Sí, de acuerdo Tú llevarás la máquina, espero que estés preparado ¿Qué preguntas? ¡Claro que estoy preparado! Ten cuidado, te lo ruego Ahora solo tienes que escoger el fondo para nuestras fotografías Veamos... ¡Ahí! ¡Ah, es estupendo, ¿verdad? Está bien tener un fotógrafo a nuestro servicio Y naturalmente lo haremos trabajar con esmero Tendrá que sudar como un pollo en el desierto Vamos, Calimero, prepárate a disparar mientras corremos Ya está, estamos preparados ¡Listos! ¡Pero la foto saldrá movida! Todos los fotógrafos lo consiguen Es solo cuestión de reflejos y de habilidad ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No corré tanto! Aflojad, no puedo seguiros ¡No, es imposible! ¡Ay! ¡Oh, un momento! ¡Un momento! ¡Atención! ¡Ay, no corré! ¡No puedo! ¡Ay, ay, 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 ay! Enséñame la foto Toma Bueno, bueno, veamos Aquí está ¿Pero esto qué es? Parece mi pata Has disparado mientras te estabas cayendo ¡Ahora hay que volver a hacerlo, estúpido! ¡Oh, no! ¡Dame la mano, Priscila! ¡Vamos! ¡Alma! ¡Alma! ¡Espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, policía! ¡Qué daño me he hecho! Deja de hacer cabriolas y enséñame la foto Toma ¿Y esto qué es? Mmm... Se diría que es el suelo Pero he fotografiado un gusano Estoy harta de que me zarandeéis Estoy demasiado cansada Y yo no puedo más Yo no me muevo de aquí Yo tampoco Esta cámara pesa demasiado Y además corréis mucho Perdona, jefe ¿Y si nos paramos un poquito? Calimero ya no puede más Y nosotros estamos muertos de cansancio Descansemos un poquito, ¿no? Está bien Calimero, súbete a aquel árbol Y haznos una foto desde ahí arriba ¡Eh, que yo no soy un acróbata! ¡Uh, qué alto! Si no me obedezas No te haremos ninguna foto con Priscila Está bien, ya voy Súbete a la otra rama Si no, las hojas nos taparán a todos Sí, he entendido Pero es peligroso Estate tranquila, Priscila Priscila, contaré hasta tres Y después sonreiremos Prepárate para disparar Cuando hayamos contado hasta tres ¿Entendido? ¡Uno, dos, tres, sonrisa! ¡Tíramela! Pero si está desenfocada Y además está movida ¡Me temblaban las manos! Mira, Pedro No es nada fácil fotografiar Estando aquí arriba en Carama Mucho cuento, mucho cuento ¡Eres un cobarde! Calimero, Calimero tiene razón Tenemos que dejarle probar de nuevo Sí, probemos otra vez, por favor ¡Mi cámara! ¿Cómo estás, Calimero? Yo bien, pero lo importante es ¿Cómo está la máquina? Por suerte la he salvado Eres una verdadera calamidad ¿Quién sabe lo que habrás fotografiado esta vez? Vamos a ver ¿Y esto qué es? ¡Eres tú! Pero como siempre te estás moviendo ¿Cómo quieres que salga bien la foto? Es que eres un chapucero Te das mucho aire Pero no eres capaz de hacer fotografías Solo eres un vulgar aficionado ¡Pollo estúpido! ¿No sería mejor que nos fotografiases tú? No, solo queda película para una foto Pero será suficiente, ¿no? ¿Has visto lo que has hecho? Has desperdiciado todo un rollo Ahora intenta no hacer más estupideces ¡Pollo pera! Ha quedado solo una exposición Trata de no echarla a perder, ¿eh? Oye, Pedro Si solo queda una foto ¿Por qué no la haces tú? Así no se estropeará ¿No te parece? Y eres tú quien me ha de hacer la foto a mí Tienes razón Venga, no discutas Date prisa ¿Haces esa foto sí o no? ¡Oh, basta ya! Dejarla en paz Ven, Calimero, vamos Dejemos que se arreglen ellos solos Haz que Conejito o Cerdito te hagan la fotografía Apuesto a que no son capaces Y apuesto a que tú tampoco eres capaz ¿Y ahora qué hacemos? No importaremos la foto solos No es nada complicado Basta con poner el disparador automático ¿Qué? Así que me he dado una paliza Para que acabes poniendo el disparador automático ¡Eres un monstruo! Bueno, es que acabo de acordarme ahora mismo Puede sucederle cualquiera Vamos, ponemos en pose que disparamos ¿Va, venga? Pero, Pedro, seguro que saldrá bien No hagas preguntas estúpidas El jefe no es un inútil como Calimero No os preocupéis La foto será una verdadera obra de arte Ahora se deja la máquina y se hace la foto Mirad Perfecto ¡Eh! Está centrada de un modo magnífico Ahora vosotros corréis a poneros en pose Yo aprieto el botón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Ahora todos quietos! ¡Espera un momento, Pedro! ¡Tú cállate! ¡Cierra ese pico! Pero quería decir... Ya estamos, ya estamos Eso es, hazme sitio Pero bueno, ¿qué pasa, Calimero? El gusano de antes viene a estropear otra vez la foto Solo ha salido el gusano y el cascarón de Calimero Agrupaos, los más pequeños delante Calimero, Priscila, Pedro, daos prisa, os estamos esperando No tengo ganas de salir en la misma foto con estos malditos antipáticos Vamos, Priscila Esos dos ya me están cansando Les voy a hacer picadillo Bueno, ahora que ya estamos todos, por fin podremos hacer la foto Mirad aquí, Calimero, no te muevas Pedro, sonríe Atención Aquí está, mirad Este es el resultado de la foto de la clase Pero la foto más bonita seguramente es la que me ha hecho Priscila ¿Vosotros qué opináis, eh? ¡Calimero! Sí, papá ¿Calimero? Sí Espérame ¿Qué os ha ocurrido algo? No, 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 no ha pasado nada ¿No os habréis peleado tú y Priscila? Que no, ¿por qué lo dices? Entonces, ¿qué ha ocurrido? No sé qué le pasa hoy, no me quiere hablar Ah, estará de mal humor, ya le pasa nada Esperemoslo, porque tenía intención de hacerle un retrato Ah, ya, para el concurso de dibujo Tal vez Priscila está enfadada porque no sabe qué dibujar y quiere el primer premio El año pasado casi lo consigue A las chicas les falta poco para sentirse tristes y nerviosas Retratad a vuestro mejor amigo Y yo he pensado en Priscila ¿A ti qué te parece? Es una gran idea Este año yo ganaré el primer premio Dejadme en paz, hoy no estoy de humor para charlas Es que dentro de poco hay el concurso de dibujo ¿Y tú quieres ganar el primer premio? Ni lo había pensado El año pasado perdiste el primer premio y lo ganó Calimero Y tu dibujo era mucho más bonito que el suyo ¿De verdad piensas que mi dibujo era mucho más bonito? Naturalmente, tú te mereces el primer premio No te preocupes Calimero, siempre puedes hacer el retrato de papá Y le gustará posar como modelo En lugar de eso, ¿por qué no haces el retrato de mamá? Desde un punto de vista figurativo, ella es mucho más interesante que yo ¿A ti qué te parece mamá? Está bien querido, haré de modelo ¿De verdad queréis hacerme un retrato? Eres nuestra amiga más querida y te hemos escogido como modelo Tú entre tanto harás el retrato de uno de nosotros Pero yo no sabría cuál de vosotros escoger Lo único que tienes que hacer es elegir, aunque yo sabría quién escoger Sí, pero es difícil ¡Pedro! ¡Ah, lo sabía! Yo soy el más guapo de los tres Adelante, empecemos el trabajo Ya está, Calimero no podrá hacerle el retrato a Priscila y perderá Y gracias a nosotros Priscila ganará Y viendo el retrato todos dirán el mérito es del modelo ¡Horra por nuestra jefe! ¡Horra por nuestra jefe! Hay una venta especial en el supermercado Si nos damos prisa conseguiremos hacer alguna buena compra Espera un momento querida, voy contigo Calimero, vuelvo enseguida Y mi retrato Vuelvo enseguida Tú entre tanto descansa un poco Pero mamá, los artistas tienen que estar inspirados Sobre todo quiero que me dibujéis muy parecida Esa es fácil, eres guapísima Sobre todo Priscila, mi belleza salvaje No te preocupes Pedro, pero ahora quédate quieto o al final quedarás torcido Seré una estatua ¡Priscila! ¿Y esto qué es? ¿Te atreves a decir que soy yo? Yo no me he aparecido ¿Cómo puedes decir una cosa semejante? ¡Es horrendo! ¿Y ahora qué te pasa? Calimero, ya estoy aquí Ven mamá Espera un minuto querido, tengo que preparar la cena Vuelvo enseguida Oh vaya Ya está, he puesto la sopa a calentar Te aseguro que estás estupenda Ah, sí, déjame verlo, vamos Bueno, de acuerdo, pero debes prometerme que no te enfadarás Primero déjame verlo y después decidiré ¡Oh, pero es aún más horrendo que el otro! ¡Es feísimo! ¡Es imposible! ¡Toma! No te mereces otra cosa, si aprenderás a no darme más disgustos como este chapucero pintamonas Pedro, veamos el tuyo No, el mío no Estoy segura de que tú me has retratado guapa como soy en realidad Más bien creo que me habrás hecho aún más guapa Déjamelo ver, Pedro, vamos, no seas tímido Pero, si no has dibujado absolutamente nada, ¿por qué? La culpa es tuya, siempre me estabas diciendo que no me moviese ¡Ah, eres un inútil! Esto es demasiado, me voy ¿Habéis visto el resultado? Toda la culpa es vuestra, inútiles, la habéis hecho enfadar No te muevas, Pedro, que pose más plástica, que bien estás No te muevas, si conseguimos retratarte en esta pose, ganaremos el primer premio Así Eso es Ya está Mamá, eres la más guapa del mundo ¡Fuego! 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 ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Vamos a la cocina! ¡Ayúdame a apagar el cuadro! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Apártate! Es que en esta casa no se puede pintar en paz ¡Hola, Priscila! ¡Calimero! ¿Qué haces aquí? ¡Ya lo verás! ¡Ah! ¿Sabías que el primer premio del concurso es una bicicleta? Estaría bien ganarla, ¿eh? El segundo premio también está muy bien, son unos patines de ruedas, no te gustaría ganarlos Yo prefiero la bicicleta Bueno, tú no tienes problema, seguro que ganarás el primer premio ¡Yo no estoy tan segura, Priscila! ¡Oig, cómo se arrullan los pollos! ¡Oh, soy yo! ¡Pero yo no tengo los ojos tan pequeños! ¿Tú crees? Si quieres los cambio. Y además no tengo las mejillas tan gordas, nunca he sido tan redonda, no se parecen nada a mí. Pues yo creía que se parecía. Pues no, estoy segura de que no soy tan fea como me has dibujado. Déjame ver el tuyo. ¿Y esto se supone que soy yo? Si crees que ganarás el concurso con esto, ¡olvídate! Estoy segura de que tengo más posibilidades que tú, chapucero. ¡Oh, qué carácter! ¡Te ofendes enseguida! ¡Atención, no os lo perdáis! ¡Oh, pero qué cosas se te ocurren! ¡Ya está! ¡Mira lo que hago con tu dibujo! ¡Eres mala de verdad! ¿Por qué has destrozado mi dibujo? Yo hago lo que me da la gana. ¡No! Yo digo que sí. ¡Pues no! ¡Sí, sí, sí! Seguro que ganarás el primer premio del concurso. Y nosotros ganaremos unos patines de ruedas para cada uno. A mí me darán también el segundo premio. Soy un modelo óptimo. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Estamos perdidos! ¡Oh, no! ¡Yo tengo una idea! ¡Sí, cuál! Aquí está mi retrato. ¿Puedes decir que lo has hecho tú? ¡Y aquí está el mío! ¡Intercambiémoslos! ¡Buena suerte! ¡Debíais haber cogido estos dibujos y tirarlos! ¡Imposible! ¡Era demasiado tarde! Señoras y señores, tengo el placer de comunicarles el resultado de nuestro tradicional concurso de dibujo figurativo. El primer clasificado ha sido Calimero y el segundo premio es para Priscila. ¡Enhorabuena! ¡Me he ganado! El primer premio lo he ganado yo porque el dibujo es mío. Ah, sí, tienes razón. Entonces la bicicleta es mía. Podemos usarla un poco cada uno. De acuerdo, pero yo subo primero. Pedro y los demás no han ganado nada. Tengo una idea. Dímela. Señor presidente, ¿puedo hablarle un momento? Claro, querida. Quisiéramos que los premios fuesen destinados a todos los participantes. Un poco de atención, por favor. A petición de Priscila y Calimero, los premios serán considerados comunes y por lo tanto podrán ser utilizados por todos los participantes en el concurso. De esta forma, los que no han ganado también podrán jugar. Y ya que el tema era la amistad, me parece que esta idea es verdaderamente un bonito gesto. Y aquí paz y después gloria. ¡Ja, ja, 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 ja! Calimero, blanco y negro, cantando Pío Pío, gana el premio, canta autores. Calimero, eres sincero, y en cuanto me descuido vente un nuevo toro. Calimero, verdadero, bebámonos un vaso de vinillo blanco y quinto. Calimero, calimero y sus amigos, chin, chin, por los que ganan y los perdedores. Amor, todo es rata, rata, plan y te cantarán, aunque muchos serán. Calimero, 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 el jefe de una banda que divierte al mundo entero. Calimero, eres sincero, y si me diga y te la y novio yo te quiero.